Tepito, cuna de campeones, una de las filiales tuzas encabezadas por la diputada María Rosete, mujer preocupada por los niños y adolescentes de este famoso barrio. Impulsora del deporte en su comunidad, asistió a las instalaciones de nuestro club, con quien ha colaborado y mostrado su compromiso en la sociedad. El Club Pachuca es el mejor club que tenemos en este país. Es un club de manera integral que se ha preocupado por los jóvenes, en donde además de concebir que tienen un talento en donde pueden crecer y desarrollarse como jugadores, el club pretende inculcarle hábitos y situaciones que lo lleven a ser mejores personas. Eso es lo más importante de Pachuca. Mi preocupación principal dentro de este ámbito del desarrollo político que he tenido siempre ha sido la preocupación por los jóvenes, por las nuevas generaciones, porque nos hemos percatado que ellos no tienen un futuro y nosotros queremos ayudarles a construirlos. Los jóvenes no son ninis, ni hay que etiquetarlos de esa manera. Ellos lo único que necesitan es una oportunidad para poder salir adelante. Por otro lado, María Rosete detalla el crecimiento de este gran proyecto que busca alejar de las adicciones y la delincuencia a los jóvenes de nuestro país. El barrio de Tepito tiene un programa ya permanente, que tenemos un centro de formación ubicado en el Deportivo Maracaná, un deportivo icónico en el barrio de Tepito. Y desde ahí hemos tenido diferentes peticiones de diferentes jóvenes que se han dado desde el interior de la República hasta cruzar la frontera de Estados Unidos, donde jóvenes que viven en Estados Unidos nos han solicitado que puedan ser evaluados a través de una visoría por los visores del Club Pachuca. Estén atentos a las visorías los días 21, 22 y 23 de febrero. No te pierdas la oportunidad de formar parte de la mejor cantera de México.